Hoy exploraremos por qué tu tortuga no come nada y las posibles causas. El ayuno ocasional es normal en tortugas bien alimentadas. Sin embargo, si la tortuga evita comer o beber durante un tiempo prolongado, podría estar enferma y se recomienda buscar atención veterinaria para identificar y abordar el problema. Algunos síntomas de enfermedad en tortugas son Aletargamiento Signos de deshidratación Apreciables en el color, tacto y textura de la piel Ojos cerrados y o hinchados Alteraciones en el estado de su caparazón Ante signos preocupantes en tu tortuga, es esencial buscar la asesoría del veterinario de inmediato. La falta de apetito puede indicar problemas que van desde infecciones oculares hasta afecciones respiratorias, bucales o la presencia de parásitos, Algunas de las cuales necesitan atención urgente.